Hoy hablaremos sobre apropiación ilícita de un bien. Vamos a dar inicio al programa correspondiente al día de hoy, lunes 12 de febrero del año 2024. Hoy hablaremos sobre apropiación ilícita de un bien. ¿Qué es? La apropiación ilícita se refiere a la acción de apoderarse indebidamente de un bien que no le pertenece a uno. Este delito se centra en la acción de apoderarse indebidamente de bienes, dinero u otros activos que no le pertenecen al perpetrador, no está necesariamente vinculado al ejercicio de funciones públicas. ¿Quién puede cometer el delito de apropiación ilícita? Puede ser cometida por cualquier persona, independientemente de su condición de funcionario público, no requiere que el perpetrador sea un funcionario público en el que esté involucrado en el ejercicio de funciones gubernamentales. Puede abarcar una amplia gama de bienes y activos, no necesariamente vinculados al ámbito público. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales y civiles con el objeto de castigar al perpetrador y reparar el daño causado. El proceso inicia con una denuncia penal por apropiación ilícita. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es el patrimonio, específicamente la propiedad de un bien mueble. Salinas Iccha, refiriéndose al bien jurídico en el delito de apropiación ilícita, indica que es lugar común en la doctrina de aceptar que el bien jurídico que se protege es el patrimonio, y más precisamente el derecho de propiedad regulado en el artículo 923 del Código Civil. Diferencias entre apropiación ilícita y estafa. Apropiación ilícita. En este delito no existe el engaño. Hay abuso de confianza, la posesión de la cosa es originalmente ilícita y después surge el ánimo de apropiación ilícita. Recage sobre bienes muebles. Estafa. En este delito el engaño es esencial. Hay engaño concomitante con la entrega del bien. La constitución de la posesión va precedida desde el primer momento por una conducta engañosa que precisamente es el origen o la causa de esta constitución con la que la posesión es desde momento ilícita. Bien jurídico propiedad. Lo que se sanciona en el delito de propiedad ilícita en principio es la transmutación que efectúa el sujeto activo de una posesión legítima al ejercicio de facultades inherentes a la propiedad del bien. Bien jurídico. En el caso del delito de apropiación indebida no solamente castiga los actos de expolio o de expropiación en estado puro caracterizada por la privación definitiva de la propiedad, sino que el bien jurídico protegido por este delito también incluye determinadas lesiones del patrimonio de modo que no solamente es la propiedad lo que se protege, sino también el derecho a los acreedores a ver satisfecho su crédito en medio de las deslealtades o irregularidades más graves del acreedor. Unidos a su insolvencia, colmarán el plus del desvalor material que justifica la tipificación y la sanción de tales conductas. Esto es, hermanos oyentes, hermanos televidentes, lo que es la propiedad ilícita en nuestro código penal vigente.